Aquí se brindan espacios de educación especial, sí, especial porque atienden a personas con discapacidad cognitiva, síndrome de Down, entre otras deficiencias. A raíz de la pandemia, estos jóvenes se han visto afectados. Para los niños ha sido muy, muy difícil, se han ido adaptando poco a poco, los estados de salud siempre han variado bastante, y pienso que la carga más dura, más fuerte la están llevando las mamitas. Las madres y padres de estos jóvenes han perdido su trabajo, algunos no tienen el medio para sustentarse, y hoy gracias a la campaña Unidos Podemos Más recibieron un mercado. Agradezco inmensamente la labor que ustedes han hecho, el beneficio que ha traído a los padres de nosotros. Le damos gracias a Dios y el agradecimiento a los bancos de alimentos y a Noticinco por esta honorabilidad que tiene con las personas, porque en este momento de pandemia, esto es muy difícil. Nos ha ayudado mucho a través de los mercados, porque la situación de ahora estaba muy dura por la pandemia, y ella ha estado ahí al pie de los niños. A la fecha se han recolectado un total de 4.382 toneladas de alimentos y 426.850.000 pesos, beneficiando a la fecha a 595.548 familias. A pesar de su discapacidad y vulnerabilidad, siguen siendo capaces de ver más allá de cualquier situación.